y ahora yo no sé por qué el rené me ha castigado me ha castigado porque me dijo que en estos vídeos no tengo que salir yo ando castigada mi gente por estos hombres ni yo con las piernas y así ya ando como rojo como mi piel es delicada para estas hay muchas dos un reto quien huela por un minuto de monte esto es una fruta muy buena huele el agua está madurita no está borrando ya dejo gran choquillo choquillo hecha como ya lo perdiste con el neno como hizo la creciente del río muchas piedras jalo ahí en la cosita pero viera un puso un buen tronco para sentarse y nunca se selló de verdad que se hicieron los adobes porque vaya ahí donde nosotras hicimos que choquillo deja monte pasa 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 eso si es perro para qué eso si le pega aquí en la piel le deja como que es quemada este vejuto pero es de choquillo se llama milen de vaca papi mira como mira el gran palo que puso la creciente para ponerla a ropa estamos listos si la creciente es que por allá ha tirado la demás agua por eso es bueno mi gente veníamos el día de ahora a querer hacer unos lavanderos verdad a querer poner unos lavanderos para no hay palos ahí o sea que el palo que se cayó no se lo llevó el río no más que ya están las abejas para bajar a lavar si está serio vaya aquí dónde esa es la piedra que estaba pero como ay porque no ahondamos ahí donde viene la gente tres días después verdad que sí Kikito Kiki siéntese hija Kiki me preguntó si tengo mucha novia eh mucha novia y tengo una mañana otra le prometo dijo ya que quitémos esa piedra para vamos a ahondar allí de volar vamos a tener la pocita ahí unos tres metros mira la aguelita y en esta pueden nadar hay el tonje picha no a favorita mami pero en las manos no me echa maldó no vamos a seguir por aquí no si mami no 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 ah sí sí que te va a salir a la mezcla en la noche mire la Kikito ya está este sacando los cangrejos dale Kikito dale busque un cangrejo mi amor dale 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 si ya se metió ya vaya primero le vamos a hacer salida aquí va pues llenjete pero allá no me voltees las nachas yo ahí me voy a soltar ah pues grabamos un ratito y te lo voy a ayudar ya con el cuincle termina vos el video ya van casi de 5 minutos mi amor a vos te hace daño en mojarte va a volver a las cosas pues es que si hace algo porque estaba blanco estaba hondo todo todo el tibet pero voy aquí la vamos haciendo en este mira como justo hace el pelleje en este a llevar vas a la barca no es el sol mami mami mira Lorena la Yusi que se acordaba de esta gran cosa mira se perdió mira se acordaba Yusi cuando estaba aquí el palo diamante cayó un nado que voló y cayó ahí y lo agarraron y te mandaron a vos envuelto en una toalla vos esta Yusi esta Yusi que mi amor mira ahí está todavía el palo de ay no me acuerdo como se llama diamante de almendro macho mira mira que grande todo 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 ahí está como crea tenemos que darle un de mínimo hay asi maria que salga el chiflon así recto y le vamos a hacer una tapa suda de allí vamos a tapar esto por eso vamos a ahondar 3 metros en los dedos o sea en los dedos o sea que amor que amor ay ay por que ha aventado las llinas por que se las quitó agua esta piedra me esta poniendo a criar mucho que me marea estar viendo la luz del teléfono ay dios ay dios guarde esa piedra hubiera movido ve ay dios guarde esa piedra hubiera movido ve me gusta mi amor me gusta mi amor me veo bonita así mi amor agua agua ahhh a ver a ver de donde va a sacar esta piedra de donde va a sacar esta piedra allá de allá arriba agua ahhh la temprudor ay 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 la marea de donde va a sacar esta piedra Ya tenemos que ir a ver si estás abriendo. Un chacalí me volteó. ¡Chacalí, mira! Ya vio los blancos y me mordió. Voy a decirles que la voy a meter a través para atrás. Crees que ahí te va a estar esperando. Se va a estar esperando. No es un día levantar esa pieza. Así que esta gente anda. Sí, yo creo que ya se van a ir mejor. ¿Dónde? ¿Cuáles van a ir con el tiempo? ¡Nueve con cuatro! Están bien mochitas de las ayunas, ¿no? ¿La van a botar? ¡Ajá, la van a botar allá! ¿Cómo se perdió la poza? ¿Y qué poza más grande fue ésta? ¡Mira la famosa poza de la penita! 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 ¡Mariela, no tengo sangre! ¿No te agarras? ¡No! ¡Mira! ¡Qué diablos! ¡Mira! ¡No tengo sangre! ¡No lo puedo! Y yo vengo helada. Vamos a ver si tengo sangre. Sangre.